¿Qué pasó en Queen, el boliche marica? Soy Daisha Eva, militante y activista trans, perteneciente a la agrupación CLIC. Bueno, primero y principal contar el suceso que pasó en Queen, el boliche, el boliche marica, como se llama, en el cual uno de los murales fue vandalizado con la frase de vuelvan al clóset. Con esto yo quiero decir que al clóset nunca más, a la cárcel nunca más, nunca más vamos a ser criminalizados, como se llama, por nuestra orientación o por nuestra identidad. Realmente con todo lo que está pasando, más como salieron las elecciones, también creo que es el impacto, como se llama, del odio que tiene esta sociedad hacia las masas populares y principalmente hacia las más vulnerabilizadas, el colectivo LGTQ+, como se llama, decía, el colectivo travesti. Con el caso de mi ley que quiere sacar los ministerios, el ministerio principalmente de Mujeres y Diversidades, el cual defiende los derechos del colectivo y hace que luchemos, como se llama, por los derechos que nos faltan adquirir. Realmente estoy muy apenada, muy, con mucho miedo, por esta cuestión justamente, de que se nos vulneradicen los derechos. Ya lo están haciendo los radicales, como se llama, en la provincia de Mendoza, no queriendo aprobar el cupo laboral travesti trans. Principalmente para nosotras es totalmente fundamental el cupo laboral travesti trans, porque inmediatamente nos saca del sistema prostibulario, el cual nos criminaliza, el cual nos expone, el cual nos orilla, como se llama, y el cual nos lleva a nuestra muerte segura y fácil, como se llama. ¿Eso es lo que quiere hacer el Estado con nosotras? Es la pregunta.